Ahora que tengo la Gema del Poder, es hora de hacer a mis creaciones, tú serás el Camarón Estelar, podrás hacerte invisible, tú serás Ghost Rider, controlarás el fuego de tu cadáver. Tú serás el Jin-Junk, con el equilibrio perfecto, tú serás Halo, con un tipo más de un millón. Tú serás King Day-Junk, con técnicas únicas. Tú serás Hinata, con el poder de enamorar a volví. ¡Ahhh! 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 A ver, ¿qué, qué hago aquí? ¿Qué tienes? Soy Lucifer, ¿Qué haces pisando mi térmico? ¡Me presento! ¡Voy a la chocando! ¡Preséntame a mi nuevo térmico! ¡Mierda! ¡Te va a pasar! ¡Agarra un arma! ¡Piriaremos por el térmico! ¡Ja ja! ¡Tú sí sabes! ¡Me parece magnífico! ¡Hola creaciones! ¡Ja ja! ¡Los he creado por un solo motivo! ¡Bajaré para decirles! ¡Ahora yo estoy asumándolos! ¡He creado con mi Gema del Poder! ¡Quiero las demás gemas para erradicar a los humanos! ¡Son una basura! ¡Destruiré este mundo con la fe y gemas! ¡Mentras tanto les haré saber algo mismo! ¡Tú, Camarón! ¡Irás de aquí en los partes! ¡Por la Gema de la Granidad! ¡Hale! ¡Irás por la Gema de la Toxina en los gatos! ¡Los Trader! ¡Te quitará la Gema de la Chocabra en vez! ¡Mentras tanto! ¡Yo iré a otro universo! ¡Iré por la Gema de la Electricidad! ¡Mentras tanto! ¡Ustedes que están atrás de mí! ¡Kim Dayon! ¡Acompaña a los sueños porque algo está! ¡Tú, Jim Dayon! ¡Quiero que vayas y le quites la Gema de la Mente a la Cucía de la Friente! ¡Déjame que puede costurar! ¡Y tú, Jim Dayon! ¡Partearte aquí! ¡El Plan está listo! ¡Nada puede fallar! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Así to Неzubez! ¡Gracias!